Hoy estamos aquí de un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos una vez más dentro de Call of Duty Mobile y el día de hoy les traigo una clase para un subfusil, nuevamente traiendo los subfusiles a este hermoso canal y ya lo tengo equipado, lo podrán ver aquí está presente y vamos a pasar a verlo en el armamento así que entramos, es la HG40, pero antes de ver los accesorios les recuerdo que si les gusta este contenido lo apoyen dejando un like si ya tienen la campanita de notificaciones activada para que no se pierdan ninguno de mis videos así que dicho esto, ahora sí pasemos a ver los accesorios aquí tenemos los accesorios, le tenemos equipada una culata estable de RTC un cañón de tirador OWC, un láser de 5 MW de MIP, una empuñadura frontal de Ranger y una recarga rápida de 45 balas ahora sí, ya que vimos a lo que a muchos les interesa, ahora sí vamos a pasar a probar esto en el campo de batalla para ver qué tan bueno es, qué tan bien rinde así que vamos a ver qué mapas son los que tenemos tenemos trabajo duro, modo nocturno mejorado, slums 24-7 y atraco 24-7 así que trabajo duro no estaría nada mal y quizás atraco 24-7 así que vamos a empezar con este modo, lo confirmamos y como ya es una costumbre en este canal habrá un corte y ya regresamos y nos encontramos en nuestra primer partida del día de hoy nos encontramos aquí en el mapa de asalto bueno, vamos a jugar atraco bueno, no es atraco, es trabajo duro atraco no lo vamos a poder jugar, ¿por qué? porque yo pensé que en atraco podíamos probar la HG-40 pero no es el caso así que aquí sí lo vamos a poder probar ya maté a uno, está bastante precisa el arma y me llevé tremendo francazo gracias a mi compañero que está enfrente y la verdad no me ayuda hay que buscar gente tenemos que depositar en los bancos como si fuera en la vida real que vamos a depositar un poco de dinero miro gente por ahí maté a dos un tiro lejano me marcó por ahí mis compañeros, pues la verdad no sé qué quieren hacer por aquí tengo un banco cercano así que voy a pasar a depositar me escondo otras dos bajitas que no nos vienen nada mal mi compañero cerró una placa, no me importa la depositamos y vamos a seguir con esto vamos empate 6-6 no miro gente por aquí supongo que vendrán de este lado vamos a ver si encuentro a alguien por aquí miro uno perfecto, tiro lejano sin ningún problema ahora sí llevo una placa no miro gente espero que haya alguien por aquí quiero matar a alguien aprovechar, probar bien esta arma 7-6 no hay nadie no miro absolutamente a nadie aquí viene uno perfecto me dio un poco de problemas creo que iba corriendo con un cuchillo en la mano porque iba bastante rápido pero si no fue el caso iba bastante rápido y eso sí que estaba un poco extraño si no era un cuchillo vamos a agarrar esto me escondo arma en mano había uno por aquí y me matan por la espalda con un carambi probar el arma me gustaría ganar eso si es cierto vamos a colectar esto por aquí y depósito depósito perfecto ahora sí 9-9 no sé qué habrán hecho con las placas que me quitaron porque sí tenía bastantes creo que eran 3 o 4 tampoco es algo exagerado pero sí que nos vendría bien tener esa cantidad de placas perfecto otras 2 bajas no tengo balas llevo ya 3 placas esto sí que nos viene bien ya tenemos el arma recargada y voy a pasar a depositar esto me gustaría hacer un mega depósito pero creo que es bastante arriesgado hacer eso este es el francotirador escondete tiro esto estoy en mala posición y ya me mataron pero vamos ganando 16 no está nada mal esto este subfusil tiene muy buena precisión y un buen control ya que no se mueve nada y a pesar de que estoy haciendo tiros lejanos está bastante precisa eso me gusta bastante y tiene muy buen movimiento a pesar de que todo lo que tiene puesto le quita bastante movilidad pero está bastante bien la verdad me gusta mucho esta configuración estos accesorios le quedaron bastante bien por aquí vi a uno pasar y no sé que se hizo a ver si hay alguien aquí arriba todavía y sí muerto una vez hecho la recarga vamos al ataque otra vez no maté a nadie me voy por el agua vengo por aquí atrás aquí está uno lo mato perfecto y depósito de una vez que sean tres entonces una doble baja así al instante rápida bajas fáciles y por aquí parece que hay alguien por aquí parece que hay alguien me escondo porque creo que es francotirador y sí voy a sacar el halcón solo por intentar matarlo porque así está complicado perfecto me quito el halcón me quito el halcón me lo puedo quitar no, no, no sí, no que yo recuerde se podía ahora, ¿no? bueno, ahora por tonto se murió este una placa recogida voy por la A que por aquí hay alguien veinte de cincuenta bueno bueno, llevo una placa la deposito mi compañero trae otra aquí hay uno me quiero gastar las balas perfecto ahora sí podemos seguir con la HG40 vengo por aquí un depósito mi compañero mató a alguien nada mal treinta y uno de cincuenta dieciocho bajas bueno, dieciocho placas eso es lo que llevan los enemigos de esta partida creo que sí la logramos ganar eso sí no hay que confiarse nunca hay que confiarse por aquí hay enemigos por aquí hay enemigos creo que ya los mataron aquí viene gente este es el del franco si no estoy mal si no estoy mal lo mato y voy a seguir con mi camino por aquí hay uno asistencia qué bueno que me ayudó mi compañero que traigo atrás muchas gracias se lo agradezco porque me iba a matar este era el del carambit perfecto tiro lejano mi compañero lo todo mal depositamos y no hay ningún problema con eso dos depósitos más estamos a quince de ganar por aquí no se mira nada día que hay uno perfecto despiadado diez bajas ya sin morir puedo destruir esto no importa no importa prefiero asegurar vengo aquí al banco deposito perfecto creo que solo yo estoy depositando así constantemente constantemente por aquí hay otro muerto y creo que viene otro o está arriba no lo sé ahorita lo miro no tengo balas pues voy con los puños sin ningún problema y vamos a pasar a depositar ya que es zona segura entre comillas segura vamos a ver si encuentro alguien que me dé balas porque ya no tengo balas estamos a nueve placas de ganar placas por aquí creo que había uno este me puede dar balas balas aquí en la hay gente es algo por aquí hay uno que lo puedo agarrar por la espalda quiero ganar quiero ganar perfecto otra placa por aquí ¿y de dónde? ¿ahora de dónde? bueno no importa lo importante es que me quitaron el halcón algo que me interesaba bastante era quitarme el halcón no quería hacer tantas bajas con él tengo varias rachas también acumuladas que las estoy dejando ahí porque la finalidad de esto no es no es solo ganar también quiero probar el arma que hay uno no lo mato no lo mato no lo mate yo pero me dio asistencia llevo dos placas y con esto estamos a nada de ganar esta partida ya duró bastante la última placa la hago yo me barro y partida completada este video si duró bastante así que vamos a ver en qué posición quedamos y el día de hoy solo vamos a hacer una partida ya que esto duró bastante ya fue bastante largo quedando yo como el MVP aquí están mis mejores jugadas creo que vale la pena usar esta esta clase estos accesorios para la HG40 que es un arma que está rotísima está bastante bien así que vamos a ver en qué tantas bajas hice iba a decir en qué posición pero sabemos que quedé en VP perfecto quedé en primer lugar como ya sabemos en VP con 5070 puntos vamos a salirnos de aquí omitimos quiero ver cuántas bajas 26 bajas cabe resaltar que las 26 bajas no fueron solo con el arma así que bueno unas mis 20 bajas creo que si las hice porque si hice varias bajas con el halcón 20 bajas no está nada mal y ahora sí vamos a pasar a despedirnos les vuelvo a recordar que si les gusta este contenido le den un like si ya están suscritos pues revisen si está la campanita activada y si no lo están pues no olviden suscribirse no cuesta nada es sencillo darle a un botón rojo y ya está y ahora sí dicho esto vamos a pasar a despedirnos del video con la siguiente frase nos vemos hasta la próxima chao chau 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 i'm floating through